¿Cansado de no encontrar modelos que buscas para Cinema 4D? ¿No encuentras props para tus modelos o mapas? ¿Ni sabes cómo obtenerlos? No te preocupes. Acá estoy para ayudarte con un tutorial de cómo exportar modelos XPS. Hay una gran variedad de modelos y props que están para esnalada. Desde modelos de Marvel, hasta de Jurassic World. Primero lo que necesitamos es el Blender, el Adon XPS para Blender, y el modelo que desean exportar. En mi caso, exportaré este modelo de Deadpool. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y listo, el modelo ya estaría exportado. Espero que este tutorial les haya servido, dejen su like y comenten si les sirvió. Esto es todo por mi parte, nos vemos en el próximo video. Adiós.